Mabel Mesurado está aquí acompañándonos, una gran artista y ahora una gran escritora. ¿Cómo estás Mabel? ¿Cómo estás? Qué lindo que te... No, yo también, pero por favor no digas una gran escritora porque ese mote me queda demasiado grande. Bueno. Ni siquiera escritora. No lo he dicho yo porque ya te han destacado, ahora vamos a contarnos. ¿Cómo nace esto en vos? ¿Siempre te interesó lo artístico? ¿Siempre has estado con todas estas...? Sí, en realidad siempre me encantó, pero el tema de la escritura, no sé, creo que es algo que tal vez mamá de chica me incitó. Compraba muchos libros, pero nunca estuvo en mis planes. Pero vos que me conocés sabés que soy un todoterreno, todo me gusta, me falta ir a aprender y que van, no sé. Todo, todo, diseño, decoración, actuación, todo. Muchos años de teatro, bueno, eso me ha ayudado un montón. Pero esto comienza después de un viaje que hice con Mesur de regreso. Yo me pregunté... Eso es Mesurado, el doctor Mesurado que es un marido de hace... 37. 37 años. Donde venía con mucha ocupación, mucha cosa y mucho horario. Entonces yo de teatro iba con Algué Marco a canto, a teatro, a comedia musical. Tenía grupos divinos. Entonces en un momento me sentí atrapada. Y de regreso a ese viaje le digo al marido, sentaditos en el avión, le digo, Mesur, voy a alargar todo y me voy a poner a escribir. O sea, ¿de dónde bajó eso? No lo sé. Bueno. Imagino tu marido que te habrá mirado... Dos huevos fritos. Y bueno, me dejó, o sea, nunca ya no se asombra me parece. Y cuando llegué me despedí llorando, porque es la realidad. Llorando porque compartí con tanta gente hermosa durante tantos años que uno termina queriéndose mucho y fue doloroso dejar. Pero tomé la decisión de escribir y comencé. Tres años. Este libro que se llama Una casa en las nubes. Una novela. Sí. Una novela. Y bueno, ¿cómo, cómo...? Yo te quiero contar algo anecdótico. ¿Cómo surge que fuese novela? Una vez un paciente de mi esposo, que es periodista, colega tuyo y escritor también, va a casa por otro tema. Y a mí me preguntó, ¿y vos qué tal? ¿Qué estás haciendo? Entonces yo le digo, nada, ahora voy a escribir. Ah, ¿vas a escribir? Sí. ¿Y qué vas a escribir? Y se me ocurrió decirle, una novela, como desafiándolo. Sí, por decir algo. Novela. Y me dice, ah, pero es el género más difícil. Y bastó que me dijera eso. Un divino, porque era como que yo dije, tengo que hacerlo. Viste que para mí es como que siempre se puede. Claro, sí. Te gustan los desafíos. Sos una mujer muy idánica de ir para el frío y ir adelante. Es eso, es como... Entonces, así empezó. Empiezo a relatar, a relatar, a relatar, hasta que pasaron tres años y antes de que cumpla los 60, que los cumple en agosto, yo dije... Estás divina, Mabel. Por favor, con cuatro hijos. Cuatro. Cuatro amores divinos. Alumnos tuyos también. Alumnos míos también, divinos, divinos. Que te mandan un beso. Bueno, el tema es que llegó un momento, dije, voy a cumplir los 60, unos meses antes, dije, yo tengo que terminar esto, este trabajo, o lo quemo, que yo soy reincendio, o sea, me despojo fácilmente de las cosas, dije, o lo quemo fuego o lo edito. O lo culmino. Claro, pero nunca fui a un taller en mi vida. Ese era el gran complejo. Pues yo esto lo hice con un trabajo que, ¿por qué me dio tanto, tanto trabajo? Al no haber ido jamás a un taller, no tenía técnica de nada. Claro, no sabías por dónde comenzar, la idea. Yo escribí, escribí, y a mí, yo me compro, aparte, el teatro me ayudó a armar personajes. Claro, te gusta mucho leer. El hecho de haber vivido otros personajes plenamente actuando, me ayudó mucho a crear y a ficcionar. Y bueno, un poquito de leer, tampoco me considero una gran lectora. Bueno, el tema es que dije, a ver, si vos de esta edad, que te dices, vas a cumplir 60, ¿no te das el gusto? ¿Sos una parada? ¿Cuándo? Entonces, dije, lo voy a hacer. Entonces, bueno, ahí tuve que contactarme con alguien que me corrigiera. Claro. Bueno, eso es otro tránsito, porque lo hice al azar, vos me conocés, Cecil. Me dieron una lista de seis personas, dije, esta. La llamó por teléfono, no me atiende, al tercer día me atendió. Entonces, no tuvimos mucha empatía cuando hablábamos por teléfono. Hasta que me dijo, bueno, mira, déjame que lo lea y lo pienso. Bueno, le dije, yo le expliqué. Esto era un borrador. Absolutamente. Lo único que había podido hacer, Cecil. Entonces, le dije, mira, te aclaro que soy redes prolijas, no tengo técnica, nunca fui a un taller. Me llama a los días y me dice, sí, te lo acepto. Te voy a corregir. Ahí dejamos. Dale. Seguimos en el próximo bloque, seguimos charlando con Mabel Mesurado, cómo arrancó con esto de la escritura, ¿no? Y esto de ponerle ganas a la vida y seguir intentando haciendo cosas. Bueno, ¿te dijo que sí? Me dijo que sí y que nadie le había mandado nunca un trabajo tan desprolijo. Y le dije, te avisé. Así que, bueno, ahí empezamos todas las noches a escribirnos y a corregir y a pelearnos y fue muy divertido. Fue un tránsito divertido. Qué lindo. Porque discutíamos esto sí, porque discutíamos esto sí, porque esto no. Y bueno, se terminó y agradezco mucho también a mis amigas que me apoyaban, porque nunca lo leyó hasta la presentación ni mi esposo. Nadie. Ni me dicen ni los chicos, y yo tengo cuatro hijos grandes, nuera, y yo dije, ay, tal, tal, tal. Ay, van a decir, ¿qué necesita mamá? Nadie, más que yo, con la correctora habíamos trabajado esto. Entonces, los nervios que me comí fueron tremendos. Y quiero agradecer mucho a Marce Rinaldi, que me prestó el taller, Espacio de Arte, para presentarlo. Y fue ella la que me presionó, me dijo, y mis amigas así, atornillándome, lo presentase el 15 de diciembre. Bueno, perfecto, listo, ahí vamos. Me apoyó toda la familia, los chicos y mesus, mis amigas ni hablar. Y ese día abro el correo, el celular, viste, la manera que no tiene. Y veo que de editorial me habían puesto, aparece su libro en la revista Eñe, el suplemento Eñe de los sábados. Y ese día era sábado, 15. Y salió... Y salió, yo me quería morir, porque me imaginé un aviso fúnebre chiquitito así. Ay, no, no. Y sabe una cosa, no tengo ahora, acá el teléfono lo apagué. Pero era media página, me sentí por un minuto Borges. ¿Qué más? Debo pensarlo, vergonzoso. Me encanta la que era Mabel. Por Dios. Mabel, ¿dónde conseguimos esta novela? Esta, en librería Alfa. Muy bien. Y para los que no son de Tandy, es por Mercado Libre. Por Mercado Libre. Una casa en las nubes. Me encanta y me imagino que este motor, ya estarás escribiendo otro. Voy por la mitad del segundo. Con un turbo atrás. Impresionante. Mabel, un placer tenerte acá. Y como siempre decimos, mostrar esto, de tener ganas, de hacer, de animarse. Hay que animarse. Hay que animarse. Hay que no te animar, que te anime. Te animé. Te animaste. Un beso para María Hernández, que me ayuda mucho a divulgar el libro. Un sol. Y a ustedes también, gracias. Estuvimos aquí charlando con Mabel Mesurado en la presentación de su primer libro.